de las cuatro campañas, estamos a un par de minutos de cortar para irnos a un corte más bien y tenemos en la línea y por lo pronto lo saludamos y entramos al tema le pedimos que nos aguante un momentito a Ciro Murayama, él es consejero del INE y nos importa mucho entender bien el tema del debate, pero además preguntarle otra cosa que es la final de fútbol que va a ser ese día Ciro que además es futbolero, aunque creo que le va a hacer el equipo equivocado, ¿no Ciro? De ninguna manera, buenas tardes Buenas tardes, tú no vas a los Pumas, ¿verdad? No, tú muy bien Ciro, tú muy bien Yo estaba hablando de primera división Ciro Oye, vamos a ir a un corte, pero te pregunto primero si ustedes tomaron en cuenta que ese día es la final de fútbol y además de que es la final de fútbol, pues por lo que entiendo, la final termina pues a medio debate es decir, la final es de siete a nueve, el debate es de ocho a diez ¿Lo tomaron en cuenta? Bueno, nosotros definimos la fecha del debate antes de que la federación definiera la fecha de la final Más bien, pues debería de haberlo tomado en cuenta ellos, pero me parece que hay posibilidad de ponernos de acuerdo para que no se superpongan las dos cosas Ah, o sea, entonces... Que el público futbolero pueda ver la final y que la ciudadanía pueda también seguir el segundo debate presidencial Ese es el que será en Tijuana en mayo Claro, ese es el dato importante, o sea, si le van a entrar pues a hacer esta negociación Yo insisto, tú no vas a tener problema porque, pues digo, que los Pumas llegaran a la final sería milagroso, francamente Entonces, tú no tienes bronca, Ciro, pero los que les vamos a otros equipos, sí nos vamos a estar preocupando de este asunto Entonces, ¿habrá una negociación formal, digamos, con Femex Fútbol? Sí, hay conversaciones para evitar que se superponga la final y el segundo debate Por supuesto, para nosotros tiene toda la prioridad el debate presidencial Bueno, ¿vamos un corte y nos cuentas del formato? Claro que sí Bueno, estamos con Ciro Murayama, consejero del INE Sobre este formato del primer debate Del primer debate que se va a llevar a cabo, pues ya en... ¿Qué son? ¿Tres semanas nomás? Tres semanas Bueno, vamos un corte y ya volvemos aquí en Atando Caos Ya estamos de regreso aquí en Atando Caos Y tenemos en la línea a Ciro Murayama, consejero del INE Porque estamos platicando del debate presidencial Y te pregunto, pues algo que todo el mundo sabemos, Ciro Los debates desde el 94 hasta la fecha han sido un plomazo Pero ahora hay un intento Y lo han sido por el formato, me refiero Digo, han tenido valores en otros sentidos Pero por el formato Ahora hay un intento de hacer un cambio Hay tres personas, tres periodistas Uno de ellos, como ya lo platicamos, Denise Merker La titular de este programa Azucena y Sergio Y Sergio Sarmiento también Bueno, entonces Ahí ya hay un cambio Pero, por favor, ayúdanos a decir ¿Cómo te imaginas el debate? ¿Cómo va a ser esto? Mira, efectivamente yo creo que los debates Han tenido, bueno, su historia en México Veníamos de que no hubiera debates Al primero, aquel de 94 En 2012, los más cercanos Déjenme comentarles lo que encontramos Que, por ejemplo, al candidato Gabriel Cuadri No se le refirió nadie en todo el debate O sea, los otros tres candidatos Pues no lo voltearon a ver Incluso en el segundo debate Se dio una situación Pues realmente llamativa Que es que los dos candidatos punteros Los que quedaron en primer y segundo lugar No se mencionaron a lo largo De más de una hora y media Que hubo ese debate Nosotros, entonces Lo que queremos es generar condiciones Para que el debate sea eso No un conjunto de monólogos En un mismo set Sino el intercambio El contraste Alrededor de temas relevantes Entre los cuatro candidatos A la presidencia Y para ello Lo que estamos pensando Es los tres moderadores Que ustedes ya acaban de mencionar Se van a sortear Y ellos van a ir planteando preguntas A los distintos candidatos Y podrán pedirles Que sean más precisos Podrán hacerles señalamientos Exigirles mayor claridad Y después de que los cuatro candidatos Hayan sido, digamos, exigidos En definiciones Por parte de los periodistas Viene un segundo segmento En donde lo que pretendemos Es el contraste de ideas Entre los propios candidatos Tet a tet Y que pueda involucrar El diálogo entre todos Lo que estamos pensando Es que básicamente Uno de los candidatos Sorteados también O la candidata Haga una exposición Y otro candidato Le responda Después frente a un Otro más Y luego frente al cuarto Y si de este intercambio Estamos pensando cuatro bloques A lo largo del debate De tal suerte Que cada candidato Tendrá una oportunidad De ser, digamos, El candidato oponente Y los otros tres Serían los replicantes ¿Qué garantizaríamos con ello? Que no queden vacíos De discusión Entre ninguno De los candidatos Que los cuatro hayan discutido Con los cuatro A lo largo del debate Y también que los cuatro Tengan la posibilidad De exponer sus ideas Y de ser interrogados Por los moderadores Yo lo he dicho coloquialmente De lo que se trata Es evitar que los moderadores Sean unos cronómetros parlantes Que digan Pues tiene usted dos minutos Se han agotado Ahora usted tiene otros dos minutos No Que los periodistas puedan hacer Lo que hacen Con imparcialidad Por supuesto Pero también Exigiendo para que Pues los cuatro candidatos Que buscan nada más Y nada menos Que estar al frente Del ejecutivo federal Por seis años Pues tengan definiciones precisas Entonces esa es la apuesta Que estamos haciendo Finalmente un formato No lo es todo Podemos tener Alguna memoria De momentos Pues muy plásticos Este De debates previos Que se han dado Y que eso se debe A la buena disposición O a las cualidades De los propios participantes Un debate Pues nosotros Podemos diseñar Una cancha Una regla del juego Y luego pues Volviendo a tus Temas futboleros Pues si juegan los Pumas Puedes tener un juego De una calidad Y si juegan las chivas De otro Aunque las reglas Y la cancha Son las mismas Está bien Oye Ciro Creo Que Bueno y además Te lo pregunto Porque además Además de ser consejero Del INE Pues tú tienes Un trabajo previo Precisamente En fomentar debates Discusión Polémica Dicho en el mejor sentido Y de estudiar Pues temas Vinculados con la democracia No sé si estés de acuerdo Yo creo que sí El que haya un debate Y que haya un debate De estas condiciones No es Solo para hacer un show Es para acostumbrarnos A que Pues no pasa nada Si dos políticos Tres, cuatro políticos Debaten E incluso debaten Intensamente Pues porque eso es Con natural La de la democracia ¿No? Pues mira A mí me parece En efecto Te agradezco mucho La pregunta Porque quizá Algo que no Tiene nuestra democracia Es una cultura De debate Intenso Franco Que no implique La descalificación De la otra persona Tú puedes Discutir muy fuerte Las ideas Los puntos de vista De alguien más Sin que eso implique Que tú estés Agrediéndolo Y eso es algo Que tenemos que aprender Y digamos En términos De las campañas Lo que estamos viendo Hoy es un conjunto De actos legítimos Donde cada candidato Habla Pues muchas veces A sus seguidores O a veces A otros públicos Acerca de sus puntos De vista Pero no los está Confrontando Directamente Con los demás Yo creo que Solo hecho De que Tú veas En televisión Escuches en radio A los distintos candidatos Y que ellos Discutan entre sí Para empezar Es el reconocimiento De la legitimidad De los otros A estar ahí A también A pedir el voto Del derecho De los otros A participar De tu obligación Como candidato De tomar en cuenta Los puntos de vista De los demás Y que no sea Solo un soliloquio De hecho Lo que Diferencia De manera profunda De la democracia Y los autoritarismos Es el reconocimiento De los demás Es que Nadie puede hablar De a nombre Del pueblo De la sociedad Como si fuéramos Todos lo mismo Tenemos distintos Puntos de vista Sobre distintos Proyectos de vida En fin Entonces Los políticos Finalmente Lo que quieren Es tener el voto Mayoritario Pero no pueden Pensar que ellos Encarnan La voz de todos Y el Estar Delante De las otras opciones Que van a estar En la boleta Confrontando ideas Escuchando Es un ejercicio Esencialmente Democrático Ojalá que el debate Estuviera más presente En nuestra vida El debate más informado Yo creo que En sociedades Por ejemplo En regímenes políticos Parlamentarios Donde Por ejemplo En Inglaterra En distintos Regímenes parlamentarios En Europa Que los miércoles Son las sesiones De control Donde los diputados De la oposición Le preguntan Al primer ministro Y le Cuestionan Y él Le responde Directamente Pues es una práctica Propiamente Democrática Que bueno Nosotros Por nuestro Sistema Presidencialista No tenemos Pero que es parte Del aprendizaje De la democracia Del ejercicio De la democracia Y por eso Nosotros Pues tratamos De no solo Quedarnos en los dos Debates Que nos da la ley Sino ir a uno más A ir a tres Ojalá Que los propios Candidatos Tuvieran disposición De acudir A debates Organizados No solo Por el INE Eso ya está En la cancha De ellos Pero a nosotros Pues si nos parece Que es un momento Clave En términos democráticos De las campañas El debate Bueno pues yo creo Que esa es la parte Central Yo insistiría Mucho en eso Y en entender Que un debate No es pleito Y no es intercambio Adjetivos Que el ánimo Es confrontar ideas Y nada más Yo te agradezco Mucho Ciro No hombre El agradecido Soy yo Ciro Murayama Es consejero Del Instituto Nacional Electoral Y vámonos Con Francisco Coro